Siguiendo con el tema de arreglar la bicicleta, aquí vamos a ver el que me está grabando bien, se oiga, y para qué sirve la puntilla o el cierre rápido que se quedó ahí adentro, y como tal, sí sigue sirviendo, mire, mire, o sea, la cosa es que, mire, el eje se rompió, que el eje es todo esto que va desde aquí hasta aquí, lo que se rompió fue el eje, y el eje es ese túnel, el cual pues soporta las esferas y soporta el cono, ¿sí? toda la fuerza de la bicicleta, pero vamos a ver cómo sacarlo, mire, o sea, porque como está doblado, mire, así le haga fuerza, queda ahí, aprisionado, entonces, para sacarlo vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger el hombre solo, lo vamos a coger, lo vamos a aprisionar, ya le digo desde dónde, vamos a aprisionar esto desde, espérate, vamos a apretarlo bien, y vamos a aprisionar la puntilla desde antecitos del, del resorte este, ahí, lo que es de ahí, ahí, lo apretamos fuerte, espérate, listo, y ahorita como así, ahí salió, ¿por qué salió tan fácil? porque una cosa es hacerle fuerza sin el hombre solo, así, y otra cosa es que tenemos toda la fuerza acá y jalamos, la particularidad de la puntilla, ya le muestro, esto está, mire, está doblada, vea, mire como aquí está doblada, vea, entonces, eso es lo que no permitía que corriera con facilidad, Daniel me pregunta, oye, ¿qué va a hacer con esa puntilla? ¿para qué sirve? se puede desdoblar, se desdobla, y se puede guardar para un repuesto, o, también dice, oiga, mire, ¿cuánto vale esto? él me decía esto, la diferencia entre el eje puntilla, que es este, el eje puntilla que fue el que se rompió, ambos son ejes roscados, mire, son ejes roscados, pero la diferencia entre este que es macizo, que es de tuerca, y este puntilla es que este tiene un túnel por dentro, el cual es el que permite que pase la puntilla, o sea, que pase el cierre, o sea, pasa, pasa el cierre, pasa, listo, y como le digo, como está doblado, pues no va a tener una, una intersección, un doblez que no le va a permitir entrar, pero si se le hace fuerza, entra, vuelve y entra, pero no queremos, la queremos sacar, esto ya no sirve para nada, ¿por qué? porque un eje no se puede soldar, porque el eje está forjado, todo en frío, y es un material uniforme, no tiene puntos de soldadura, todos los ejes, como tienen tanta torsión, fuerza, palanca, más que todo, tienen que ser materiales todos enteros, listo, el valor del eje, por lo general, una bicicletaria se lo venden entre 5 mil o 8 mil pesos un eje así para llevar, instalado, por ahí unos 12 o 15 mil pesos, cualquiera de los dos ejes, listo, gracias. ¿Ese es el eje roto? Ese es el eje roto, esto ya no sirve, esto es para chatarra, mire cómo queda, vean, ¿por qué se rompió? porque hizo mucha fuerza ahí, mucha fuerza ahí, esto, se rompió, mire, mire cómo, o sea, a ver, el eje, así, mire, así era el eje, completo, mire, entonces se rompió, entonces queda girando sobre la puntilla, y la puntilla se dobló, o sea, se rompió, entonces toda la fuerza de la amplia hace la puntilla, y cogió fuerza, cogió fuerza, y ya se iba a romper la puntilla, mire, se haga cuenta, la radiografía fue esta, mire, esta es la radiografía, el eje ahí se rompió, y ahí tiene la curva, vean, ahí se rompió, la verdad debe ser compartida, no olviden compartir, comentar, suscribirse, no olviden si me va a dar a quien, ya somos casi 5 mil, yo creo que 5 mil 500, muchas gracias por eso.